Creo que tenemos en el aire a nuestro columnista económico y compañero y amigo Horacio Robén. ¿Estás ahí Horacio? Quiero Daniel acá al lado tuyo. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muy bien. Bueno, no sé si pudiste escuchar el editorial que hemos leído, donde damos una explicación general del problema de la navegación del río Paraná, del río de la Plata y las últimas novedades con el decreto 427 de hace dos días. ¿Qué nos podés ampliar a nosotros, a la audiencia, sobre el origen y el contenido de este decreto 427? Mira, en primer lugar, como sabemos, el Porto Rosario, o sea, esos 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Tengúes al norte de Rosario, tiene 31 terminales portuarias. El Porto Rosario está administrado por Gustavo Nardelli, es una sociedad que preside Gustavo Nardelli, que es uno de los nietos de Vicentín, y que está acusado por tíbera fraudulenta de la empresa Vicentín Sociedad Anónima. Sin embargo, como hasta que la justicia alenta, sobre todo la justicia reconquista, que es la que tiene el caso, se expida y sigue siendo el presidente de la terminal de Rosario. Ahora bien, puede ser el terminal de Rosario, porque son 31 puertos, muchos son privados, son tan concesionados al sector privado, por ejemplo, Aceite de la Finaldeza, Bunge, ADM, Luis Redefut, todos tienen puertos ahí. Sale, es el principal puerto de exportación de productos agroindustriales del mundo. Del puerto de Rosario salen declaradas más de 80 millones de toneladas de productos agroindustriales solamente del puerto de Rosario. Es obvio que el Estado tiene que visualizar esto y participar en la administración del puerto de Rosario. No puede ser un puerto tan importante como el puerto de Rosario, que es el puerto más importante del mundo. Después lo sigue el Estado de Luciana, New Orleans, y más atrás Santos. Pero mucho después, o sea, no llega ni siquiera a hacer la tres cuartas partes de lo que es el puerto de Rosario declarado. Es hora de que el Estado utilice esta situación de que venció después de 25 años. De 25 años, desde 1995, porque está vencida ayer la concesión, hasta el 30 de abril. La programan por 90 días a abril, es más, pero está vencida hasta el 30 de abril del 2021. Es hora que el Estado tome la administración del río Paraná y tome la administración de los puertos. Y esto se da en paralelo con que el mismo gobierno nacional reconoce, lo dicen los fundamentos de la resolución, el fracaso estrepitoso que significaron las concesiones y los forrerreriles de carga. No han hecho las inversiones suficientes, han desmantelado vías enteras porque no les interesa a ellos, porque no es comercial para ellos. Y las tres grandes ferroquerreres de carga, el ferroquerrer central argentino que administra básicamente la aceitera general de esa, y que está en función de la aceitera general de esa, y que si alguien quiere sacar productos por este ferroquerrer, tiene que pagar la aceitera general de esa. El perro Surroca, que lo administra básicamente la gente Loma Negra, tiene algún grado de participación el Estado, pero básicamente Loma Negra. O sea, estos que han sido cautivos en la época de la época del 90, como cautivos, terminan en el año 2022, el último, en principio el 2023, terminan también su concesión, y el Estado dijo claramente que no lo va a renovar y que se va a hacer cargo de su administración. Bueno, hasta acá es lo importante, tanto en el río Paraná como en el caso de los ferrocarriles de carga, con lo importantísimo que sería para nosotros poder tener, que el Estado sea a cargo de su río Paraná y sea a cargo de sus ferrocarriles, y con lo que abarcaría mucho el costo, y el Estado cobraría el prestar el servicio a las empresas privadas, y pagaría con creces los costos de ese mantenimiento y hasta la inversión que se deben hacer. ¿Cuál es el primer problema? El problema es que no opinan lo mismo las grandes empresas que están detrás de esto. O sea, no opinan lo mismo, en el caso del río Paraná, las empresas agrocomerciales, empresas agrupiadoras y portadores grandes. Ahora lo que te iba a preguntar, porque si es beneficioso para el pueblo argentino y para el país, ¿por qué el Estado no toma el control del desastre de los ferrocarriles de carga y también el problema del río Paraná? Bueno, es lo que nos están explicando, pero un poco para darle un poco de aire a la audiencia y movimiento. Dale, Horacio. Claro, por lo que está diciendo vos, Daniel, digamos, no hay una visión clara, por lo menos desde el Ministerio de Transporte, de lo que se debe hacer con el intercambio. Fíjate que han tenido que retroceder, ellos sacaron con respecto al desastre de Paraná, un decreto 949 que lo concesionaba allá, y ahora tiene que sacar el decreto 427 del año 21, que de alguna manera deja vivo el decreto 949, porque no dice que no se va a licitar. Dice que por 12 meses se va a hacer cargo la Administración General de Puertos, que hoy, para peor de todo, como la ley de puertos privatizó a los puertos, se lo dio a las provincias, con esa idea falsa del pedalismo se lo dio a las provincias, las provincias lo vendieron, vendieron los puertos o lo concesionaron, estamos hablando del caso de Rosario, la provincia de Santa Fe lo dio en concesión, concesión que venció en el año 2019 y que Mácteo renovó a esta empresa, a esta UTE que administra el puerto de Rosario y que está encabezada por Gustavo Nardelli, se lo renovó en el año 2019 por 10 años. O sea que estamos en graves problemas si no se revisa todo esto, y para esto tienen que pelearse con otras empresas, porque otras empresas creen que es patrimonio propio, tienen puerto propio, policía propia, no hay gran entrada a nadie, creen que le pertenece a ellos, como si fuera un Estado, como si fuera un Estado, no, es un Estado, nuestro propio Estado, el Estado de las empresas privadas. Y lo mismo han hecho con la parroquia, bueno, es hora de que el Estado lo reemplace. Para dar un ejemplo de audiencia, para mí lo más flagrante que vimos en esta ideología que tiene que tener nuestro gobierno fue el caso de Edenor. Edenor fue vendida por 200 millones de dólares, por lo menos es lo que quedaron, por 200 millones de dólares a un grupo donde está Vila, Manzano y Filiberti, que es un productor de cloro, que nunca se ha metido en el tema de comunicación. Manzano y Vila tenían, en el tema de energía, Manzano y Vila tenían la empresa energética de Mendoza. Bueno, la empresa energética de Mendoza le debe... Esa esencia que Manzano, uno de los líderes de la renovación peronista, tuvo que dejar la política prematuramente por grandes hechos de corrupción, ¿cierto? Eso, eso. Y aparte es un operador, es un operador. Lo que ha hecho siempre ha sido un vendedor de influencias. Toda su vida lo que ha sido siempre es un vendedor de influencias. Ahora resulta a mí, mira lo que quiero decir para aclarar lo que estamos hablando. El vendedor tiene una deuda con Camisa por la compra de actividad que ronda los 18.000 millones de pesos, o sea, 180 millones de dólares. 180 millones de dólares le debe el vendedor a Camisa. El grupo Vila, Manzano y ahora Filiberti, que tenía una empresa en Mendoza que se llama Emsa, Emsa, que es la empresa de Mendoza, le debe 9.000 millones de pesos a Camisa, o sea, 90 millones de dólares. El grupo que le debe a Camisa, Emsa, que es Vila, Manzano, ahí pide ordenanzar, Vila, Manzano, le debe 90, está desalado, de hecho está corrobado, le debe 9.000 millones de dólares, o 9.000 millones de pesos, o sea, 90 millones de dólares le debe a Camisa, Emsa, de Mendoza. Y a su vez, el menor le debe 180 millones de dólares, 18.000 millones de pesos. Uno debe 180 millones de pesos, el mismo que compra debe 90 millones de dólares, te resulta que agarra, y la compra por 200 millones de dólares, compra de dólares. O sea, ¿qué va a tener? ¿Va a seguir teniendo la empresa para no seguir pagándole a Camisa? Camisa es 99,99% del Estado, es el que se vea, por suerte todavía las represas, las entradas termoeléctricas, todo esto sigue perteneciendo al Estado. Es una sociedad, pero es que tiene 99,99% del Estado Nacional. ¿Y cómo puede ser posible, y sin embargo sigue siendo privada, sigue siendo prestada por los privados y te cobran lo que ellos quieren? Con la deuda que tienen estas dos empresas que compraron Edenor, digamos, podríamos comprarnos, el Estado podría hacer otra Edenor nueva, tener dos Edenor, y ahora no tiene ninguna. Exactamente, comprar una sola, comprar Edenor el Estado, el Estado se tiene que ver apropiado Edenor. No, porque Mille se la saca, Mille se la saca porque tiene una deuda de 18.000 millones de pesos con Camisa. O sea, 180 millones de dólares y gana 200 millones de dólares, nada más que por haber estado administrando esa empresa que la ministra mal. O sea, la ministra mal, el que da deuda y paga con Camisa, y el que la compra también tiene deuda con Camisa, el Estado siempre hace de boca. O sea, el Estado le ve venza que la empresa de Villa Manzano le ve, vamos a decir un dólar, 90 millones de dólares, y Edenor le ve a Camisa 180 millones de dólares. ¿Por qué no compra las dos empresas del Estado? ¿Por qué se lo va a dar el grupo Villa Manzano? ¿Cuál es la lógica por la cual, cuál es la lógica por la cual el Estado admite que decían debiéndole al Estado, total es el bobo de la película, y ellos administran privadamente y cogen lo que ellos quieren? Sin plata, sin poner un pecho, porque total, lo que pagan, se lo ven a Camisa. Una. Lo mismo pasa con... La que permitió que la familia Macri, en su momento, Franco Macri, pasara de tener cinco empresas al inicio de la dictadura militar, a tener 49 empresas al final de la dictadura. La misma lógica La misma lógica perversa, esta misma lógica perversa es la que se replica lo que quieren las empresas en estos 1.238 kilómetros del río Paraná que van a meter confluencia hasta la entrada del océano. En esos 1.238 kilómetros hay 18 puertos, recordá que Rosario se toma un solo puerto, o sea, son 32 mil a día pero se toma un solo puerto. 18 puertos, los cuales 14 son privados. Son directamente privados y están concesionados. Y por ahí sale el 81% de las exportaciones de carácter de harinas y aceites de Argentina. El 91% de la carga en contenedores. 750 mil vehículos, recordemos que Toyota y Ford emplean el puerto de Zárate. Minerales, combustibles, río combustible, productos forestales, fertilizantes y otros. Entre otros, está el ching que tiene su puerto en la ciudad de Campana que nos mostre cuenta. Todos los años llegan 4.500 buques al país a cargar nuestras exportaciones. 4.500 buques, ninguno es de bandera en Argentina. Ninguno pertenece a armadores argentinos ni son tipulados por trabajadores argentinos. El 80% de los rebocadores de las barcasas, que sobre todo de Santa Fe hacia el norte es el norte porque tiene menor calado, tiene 12 pies de calado, tiene mucho menor calado, son barcazas, son básicamente de paraguaya, o por lo menos son de bandera paraguaya. Argentina solamente posee el 9% del total de las barcazas que dan sobre nuestro propio río. Es más, es peor todavía. ¿Puedo decir por qué es peor? Sí, sí, sí. Es peor porque inclusive este nuevo decreto que reemplaza el 949 del 427-21 dice que se va a hacer el Canal Valgarina, pero dice una palabra de que se sigue dragando a costa del Estado argentino el Paraná Bravo para que los productos salgan por una palmira y se sigue utilizando, se va a seguir utilizando el corredor a Punto India para llegar a Montevideo. O sea, nosotros tenemos, somos un país soberano y no podemos utilizar nuestro propio puerto porque el acuerdo es y se lo entrona como puerto de aguas profundas a Montevideo reemplazar los puertos argentinos por el puerto de Montevideo. Los productos que entran y salen de otro país salen por Montevideo o por una palmira salen por puertos uruguayos. Y hay que agregar a eso que por qué salen además de ser un puerto de aguas profundas salen por el puerto de Montevideo porque el gobierno actual de Uruguay concesionó el puerto de Montevideo por 60 años más. O sea, que si acá estamos concesionando por 20 años y la entrega es por 20 años, la entrega de la soberanía por parte del gobierno uruguayo es cuatro veces mayor. Por eso van por el puerto de Montevideo. Completamente de acuerdo. Se lo dio una empresa de la velga que continúa que continúa operando el puerto de Montevideo en la terminada cuenica del plato. O sea, todo esto se ha transferizado y hay una sociedad de hecho entre las empresas extranjeras y las grandes comercializadoras que también son básicamente extranjeras porque los 10 grandes copiadores y comercializadores granos 6 son extranjeros. Las 5 norteamericanas por lo menos las 5 tienen sede en Washington. Son internacionales pero tienen sede en Washington en Estados Unidos que son ADM, Bunge, Carfil... Hablando de las grandes empresas Serie A.D., Serie A.L.E. y exportadoras, te propongo que después de la tanda entremos de lleno al tema de las distintos grupos de empresas que conforman la clase dominante argentina. los sectores más vinculados al mercado interno, los sectores exportadores y los sectores financieros, los 3 grandes patas de la economía de cualquier país del mundo pero que acá bueno, tiene su particularidad. ¿Te parece Horacio? Perfecto, te espero la tanda. Volvemos al aire en el segundo y último bloque de Todos los Juegos programa 98 nos estamos acercando al 100 programa 100 que ya tendremos un especial para el 100 estamos conversando con el compañero y amigo Horacio Robelli columnista económico de varios programas no solamente el nuestro y le habíamos preguntado cómo está conformada la cúpula empresarial de la República Argentina bueno, que tiene gran relación con todo lo anterior que estábamos hablando del comercio exterior y del transporte por el río Paraná y el río de la plaza Horacio continuamos entonces con el tema bien, mira hay tres grandes grupos bien definidos tienen interrelaciones entre ellos pero hay tres grandes grupos bien definidos y la pelea de fondo es el valor del dólar por un lado tenemos lo que estamos hablando ahora porque todas estas empresas agrocomerciales todas hace que la Generaldeza COSCO Cargill Gencor Bunker todas estas han conformado en julio del año pasado no hace mucho han conformado lo que se llama el consejo agroindustrial argentino ellos tienen especial interés en seguir devaluando nuestras monedas esos son los que se quejan de que la Argentina quise seguir devaluando porque porque ellos consiguen dólares y quieren abaratar en pesos el costo argentino vos fíjate que nosotros por ejemplo el salario el salario nuestro en diciembre del 2015 el salario promedio el RICTE que es el registro que hace el Ministerio de Trabajo era de 15.600 pesos el 9 estaba 9 con 10 en diciembre del 2015 quiere decir que el salario promedio en Argentina era 1.700 dólares hoy los dos son de mayo en mayo el salario del RICTE son 83.700 pesos quiere decir que en dólar son 836 837 dólares vos pasaste de 1.700 dólares a 837 dólares el salario y quieren seguir bajándolo son los que por eso sale el domingo Felipe Caballo prestándole el servicio una vez más hasta el que era que en la de esa porque los tipos lo que quieren es devaluar del lado del frente no son mejores está el viejo el CEA que es el Consejo Especial Argentino que después se reutilizó a EA porque el CEA fue el mentor hidrógico del golpe militar del 24 de marzo de 1976 el que presidía el CEA y presidía a Sindar era José Alfredo Martínez Río que dejó de presidir el CEA para ser el ministro de Economía de la dictadura bueno ahí ahí el que lo preside al grupo que ahora se llama AEA la asociación Embajada Argentina es un político que se llama Jaime Campo que es un hombre de la embajada es la inscripción de la embajada argentina de la embajada de tronense de la Argentina de la embajada Yankee en Argentina y que conmemora los 4 de julio o sea va a ser mañana va a estar como inscripción una vez más como hace más de 30 años Jaime Campo pero los que son los verdaderos mentores de ahora AEA son su vicepresidente Luis Pagani de Arco por esos cabalos están pedidos con Pagani Luis Pagani de Arco Paolo Roca de Quechín Héctor Mañito de Tarín Cristiano Ratachi de Fiat Alfredo Cotto de Supermercado Cotto Pedro Blakier de Lema recorrémonos todos que la mansión que tenían acá en Buenos Aires los Arrita Blakier porque la mujer era la que tenía la fortuna Arrita Blakier en esa mansión se pertenió el golpe militar con Olivia Robere y con Suelen Manson con Arrindegui se pertenió el golpe militar del 24 de marzo del 76 en la casa de él tenemos la noche de los apagones ahí está desaparecido el intendente radical don Luis Aredes en Villa Libertador llegada a San Martín donde está el Desma y Seba qué embargo estas empresas están básicamente dedicadas al mercado interno y ellos tienen deuda por ejemplo Clarín se había metido para competir con el INP sobre el tema del 5G se había comprado Telecom y tiene deudas en dólares por lo tanto la devaluación les hace más caro pagar a ellos la deuda que tienen en dólares y además se les abarata a sus empresas median dólares Roca Pablo Roca lo habíamos hablado con vos en privado en el caso del grupo Techin que creó Don Agustín Roca Pablo Roca tiene un 6% Larry Finn que es el CEO de Black Rock reconoce que tiene un 6% en Techin por lo tanto al devaluar se debilitan ellos y tienen que darle participación al capital extranjero y es un socio indeseado el tercer la tercera pata de este triángulo sobre el tercer grupo una cuestión que muestra también que las contradicciones son fuertes pero también hay cosas que le convienen por ejemplo Paolo Roca del grupo este bueno de Techin de AEA uno de sus sueños que lo ha expresado públicamente era bajar el sueldo promedio el salario industrial promedio por debajo del de Brasil y lo ha logrado ampliamente exacto bueno por supuesto ellos quieren reducir su costo pero no quieren reducir el valor de los activos de sus empresas ellos sí cuando menos le pagan a sus trabajadores mejor pero una cosa es exenso y otra cosa que se le valorice a la empresa por eso tuvo que dejarle el 6% de su paquete accionario de la empresa al grupo de Techin le pertenece en realidad a Etenari no de todo grupo de Etenari lo dijo Larry Fing el cheo de BlackRock y tienen otra coincidencia las coincidencias la primera es que no se investiga el tema de la deuda porque ellos son los que compraron los dólares y los jugaron cuando hablamos de que durante el margen se aumentó la deuda por más de 100.000 millones de dólares y el banco central reconoce que se jugaron 86.200 entre los 100 primeros compradores compraron 24.679 millones de dólares y hay gente en los dos grupos vos lo tenés a Marcelo Milling lo tenés a Telefónica Argentina lo tenés a los Roca lo tenés a los Pagani lo tenés a la empresa entre los 100 primeros están todos ellos o sea que lo primero que coinciden es la deuda no se investiga y lo segundo es en el Río Paraná ¿por qué? porque Roca también tiene salida por el Río Paraná y las automotrices también tienen salida por el Río Paraná o sea que ahí coinciden tanto en el tema del Río Paraná que sea privado y que el Estado no se instrumenta como en el tema de la deuda que el Estado no investigue y no ganará y que pague la deuda como sea que la paguemos nosotros esas dos cosas también coinciden en esos dos grandes grupos que estamos hablando el Consejo de la Industria de Argentinos que están los grandes acopiadores y exportadores de grano y el viejo CEA ahora llamado AEA donde están las empresas más vinculadas al mercado interno como mercado cautivo como es el caso de Edesma como es el caso de Bagó como es el caso de Clarín como es el caso de Techin ¿y el tercer sector financiero ¿quién lo integra Horacio? mira básicamente son bancos extranjeros hay solamente 10 bancos privados que son los dueños del sistema financiero argentino y lo único que tienen que hacer los bancos es captar depósitos y prestárselos al Banco Central una cosa realmente enferma perversa sin dos cuestiones mira por un lado se han vuelto captan depósitos pagan 37% porque la tasa mínima que le fijó el Banco Central pagan 37% la inflación del 50% pagan 37% los depósitos se han vuelto y se lo prestan al Banco Central al 45% porque le pagan 38% el Banco Central por la DELIC le paga 38% pero cada 7 días entonces acumulativo es un 45% efectiva captan al 37% no al 30 días y prestan a 7 días una tasa efectiva del 45% ganan plata sin pestarle a nadie o sea esta cosa enferma porque la hacen para que no se capen al dólar es peor todavía realmente hay mucho peor el Banco Central mira hay un dato flagrante que muestra en el primer semestre de este año el primer semestre del 2031 o sea del 1 de enero hasta el 30 de junio de este año el grupo CIARA-SEC que CIARA es la Cámara de Industria Aceitea de la República Argentina y SEC es el Consejo de Comercio Exterior de Granos CIARA y SEC reconocieron que ingresaron al país o sea liquidaron y ingresaron al país más de 13.000 millones de dólares el Banco Central reconoció en el balance a junio que compró el primer semestre 7.000 millones de dólares sin embargo el Banco Central aumentó las reservas internacionales solamente en 3.010 millones de dólares repito el ingreso solamente de la cosecha gruesa de la venta de maíz y de soja hasta junio según CIARA-SEC ingresaron al país 13.000 millones de dólares el Banco Central reconoce que compró 7.000 millones de dólares esos 13.000 pero cuando vas a ver las reservas internacionales del Banco Central aumentaron solamente en 3.000 millones 3.010 hay 4.000 millones que se ponen 3.000 millones de dólares 4.000 4.000 millones de dólares eso 4.000 millones de dólares una parte se pagó los intereses porque nosotros no pagamos capital pero seguimos pagando los intereses de la deuda inclusive los organismos internacionales nunca se dejó de pagar al Club de París no se le pagó el 31 de mayo la cuota de 2.400 millones de dólares de capital pero se le pagan los intereses y se le pagó siempre los intereses al Fondo Monetario Internacional y se le pagan los intereses a BlackRock y a todos todos pagan los intereses el interés es un pedazo otro pedazo fueron las importaciones pero mi cálculo es que 800 a 900 millones de dólares 800 a 900 millones se perdieron por la política del Banco Central de venderlos en el mercado cambiado alternativo o sea el Banco Central vende el dólar net el dólar net es el dólar electrónico de la bolsa de comercio y el dólar contado con liquidación que es la forma que tiene para jugar capitales parece perverso lo que estoy diciendo pero es así el banco es como si yo fuera yo fuera autoridad y voy a vender celulares que robé lo voy a vender o peor o voy a comprar celulares en el mercado robado para comprarlo más barato el Banco hay un título que es el instrumento por esencia que es el Bonar 20 de 30 ese Bonar 20 de 30 la lámina sale 6.700 pesos el Banco Central vende ese título que tiene en su poder Bonar 20 de 30 ¿por qué? porque perdón lo vende lo compra compra el título Bonar 20 de 30 a 40 a 5 dólares el Banco Central compra el título Bonar 20 de 30 a 40 a 5 dólares en dólares 800 o 900 millones de dólares de las reservas internacionales que perdieron haciendo este mecanismo compró en el mercado en el mercado bolsa y en el mercado contado con liquide son dos mercados paralelos compró Bonar y pagó con dólares de reservas internacionales a 40.5 como la lámina dice 6.700 dividido a 40.5 queda el valor del dólar contable o dólar contado con liquide como quisiera llamarlo de 160 pesos ¿cómo? para los que no somos economistas todo esto que estás explicando implica que la fuga de divisas al exterior continúa también por ejemplo con este mecanismo que estás explicando continúa porque el Banco Central lo permite el Banco Central le permite pagar supuestas deudas externas a las empresas privadas aparece Pagani Pagani seguro tiene deudas externas como dijimos recién pero también tiene activos externos y tiene fugas de capitales aparece el grupo Pagani a Grupo Arturo aparece fugando entre los 100 primeros también aparece fugando Grupo Techín tiene deudas externas también aparece fugando Clarín Mañeto aparecen fugando Mañeto Rendo Aranda todas las autoridades de Clarín aparecen fugando plata y sin embargo le deja comprar deudas al tipo de cambio oficial a 100 pesos le deja comprar deudas a 100 pesos a Clarín a Mañeto para que pague deudas que tiene que haber por supuesto Clarín tiene deudas pero también no hace balancear la fuga de capitales que hicieron en el mismo Mañeto hicieron fugas de capitales ellos lo investigaron saben quiénes fugaron porque están contra las actas de los bancos porque cuando vas a comprar dólares tienes que llevar tus documentos etcétera contra todo esto y sin embargo el banco como si hubiera dos cosas distintas no le cobra por lo que fugaron y le da dólares al tipo de cambio oficial a 100 pesos para que paguen supuesta deuda extraña que tiene por supuesto real pero también fugaron en vez de hacer balancear la fuga con la deuda no la fuga es una cosa y la deuda es otra y encima el mismo banco central financia el mercado paralelo el mercado contado con liquide ¿por qué lo hace? para que no se abra la brecha por eso daba 166 pesos que no se abra la brecha entre el valor oficial 101 pesos como está ahora 101 pesos con 25 contados y los 166 pesos que está en el contado con liquide ¿por qué? porque el banco central vende dólares de las reservas internacionales vende dólares comprando bonar que sale 6.700 pesos 6.700 pesos una última pregunta te quiero hacer ¿alguno de estos tres sectores o los tres sectores tienen una política de beneficiar el desarrollo económico integral de la Argentina tienen intenciones de mejorar el nivel de vida del pueblo trabajador o de los sectores medios de la sociedad digamos ¿podemos esperar de estos sectores el progreso del conjunto del pueblo argentino solucionar los problemas de la salud de la educación etcétera etcétera querido amigo Daniel usted se ha mejor que yo que los tres son esto es el neocolonialismo lo único que le interesa es extraer riqueza en desmedio del país en desmedio de su población en desmedio del trabajo en desmedio de la producción nacional lo único que le interesa es la renta que sacan son parásitos y los dentistas en el caso del sector financiero es claro que no hace ningún esfuerzo no tienen que pagar a nadie tienen la patente de corso de captar repósitos y se les pese la renta y ganan oportunas con eso en el caso de las cerealeras lo mismo exportan lo que ellos quieren pagan el costo que ellos quieren nadie que no quiere que el Estado se meta ni ponga una balanza para pesar lo que ellos venden y en el caso de Clarín de Ledeema de Bago hacen exactamente lo mismo todos ellos Ledeema tiene manchada azúcar con sangre obrera recordemos la noche del apagón y yo siempre recuerdo a Don Luis Aredes porque vengo de radicalismo y Don Luis Aredes es el intendente de radicalismo a una digna persona y le hicieron desaparecer porque se quejaba de la abarración que hacían con los trabajadores en Ledeema son de señores feudales bueno esto Morales era el contador Morales antes de ser gobernador de la provincia y antes de ser diputado en realidad era el contador de los blaquías era contador público y trabajaba como contador de los blaquías de Ledeema o sea esta situación feudal y esta situación de tratar de extraer la mayor riqueza sin medir las consecuencias es lo que hace lo que estaba diciendo de por qué quieren penetrar con buques de gran calado sin importar el daño ambiental que hacen sobre nuestro río para nada y menos que nada le interesa la situación de los trabajadores que haya 42% de pobres como dice el INDEC que haya 2 millones de desocupados como dice el INDEC o que la gente joven tenga futuro a ellos no les interesa a ellos lo único que les interesa es la ganancia que sacan de ese país que se llama Argentina bien Horacio Robeli acá en este programa nosotros entrevistamos a amigos compañeros radicales revolucionarios les llamo yo como vos y otros compañeros como el compañero Rodríguez de la Plata entrevistamos a compañeros también del peronismo y nacionalismo revolucionario a compañeros de bueno compañeros nuestros del quebarismo y entre todos pretendemos que este programa y también de radio porque hay que decirlo aportemos a construir unas herramientas de lucha por la liberación nacional que necesariamente va a traer también beneficio social para el conjunto del pueblo cuando superemos todas estas políticas que estamos denunciando en este programa te saludamos te pedimos un último saludo y te agradecemos la participación Horacio al contrario yo te agradezco muchísimo a vos y como te digo siempre me sigo considerando ya un viejo radical del pueblo como era don Arturo Humberto Illia que recordemos que no solamente terminó con los contratos petroleros de Frondizi no le quiso pagar la patente a los laboratorios enfrentó a los militares diciéndole que tenía que aumentar el primer a los maestros se dio el lujo echarlo a Roqueferra de la Casa Rosada diciendo que esta entredita terminó en esa fuente y con esa conducta es que uno se nutre y cree que este país tiene salida si volvemos a tener gente como fue don Arturo Humberto Illia muchísimas gracias muchas gracias Horacio un fuerte abrazo bien vamos a bueno si no hay cortina y que tiene que ver con esto no sé me están haciendo una señal pero no entiendo que es que es que es que es un poco que es que es que es que es que es un poco